En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha en Cristo resucitado camina a nuestro lado siempre, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Lucas, el primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, y ya fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles anunciándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡hombres duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del lugar donde iban, Jesús hizo a demanda de seguir adelante, pero ellos le insistieron, ¡quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba! Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los discípulos, con sus ojos abiertos, lo reconocieron. Pero Él había desaparecido de su vista y se decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron, ¡es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón! Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al parque de Ampán. La escena que conocemos como los discípulos de Maús es una escena que nos es tan familiar. Cuántas veces también vamos, solos o acompañados, pero cabizbajos, rumiando nuestro fracaso, nuestra tristeza, abatidos por distintas situaciones. Y muy a menudo también, al igual que Cleofás y su compañero en el relato, no nos damos cuenta que Jesús camina a nuestro lado. Va silencioso, va de una manera en que no estoy yo actualmente asociado a reconocerlo. Finalmente, después de un largo recorrido, percibimos lo que dicen hoy nuestros hermanos en el relato. El uno al otro se dice, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, mientras nos consolaba, mientras nos explicaba las Escrituras, mientras partía para nosotros el pan en la Santa Misa, mientras nos confesaba, mientras escuchaba nuestras penas, mientras hacía uno por nosotros? Ciertamente, que será nuestro corazón en este tiempo pascual y particularmente en esta octava quien nos guíe para reconocer a Jesús como un Dios vivo, resucitado y especialmente hoy como un Dios que camina con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Cristo, el resucitado, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.